Música 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 Muy bien, pues buenos días o tardes a todos los presentes agradecer al director general de medio ambiente, don Adolfo Fernández Palomares que esté aquí con nosotros nos ha llamado para excusarse David Guevara, el delegado de Deportes y de Parques y Jardines porque le ha surgido un problema familiar, según tengo entendido y bueno no va a poder acudir, he estado empeñado en acudir, ya la semana pasada quisimos hacer este encuentro la semana pasada, lo anterior, pero por otras circunstancias no pudo ser porque estaba aquí el maratón y no creo que era un... Sí, por eso a ver yo quería tomar la palabra antes de empezar el verdadero desarrollo del acto, primero agradeciendo a todas las personas que nos acompañáis este acto ha sido especialmente preparado por Luis y por nosotros con mucho cariño porque hoy podemos ver la glorieta de Becker tal y como fue concebida sucesivamente por los hermanos Quintero por Cuyos Valera y por Aníbal González nosotros creíamos que habíamos terminado la restauración del monumento y hace unos meses Pilar encontró un plano de Aníbal González que yo desconocía en el que se veía que había tres bancos nosotros creíamos que había dos y nada más conocer que había tres bancos a pesar de haber hecho un expediente para el anaquel y los dos bancos encargué inmediatamente el tercer banco porque tenía la sensación de que no habíamos terminado el trabajo si no le incorporábamos el tercer banco bueno fue bien el expediente cosa que en la administración no siempre se puede decir y se ha hecho con rapidez y aquí está el tercer banco a mí me pareció una coincidencia felicísima que eso hubiera ocurrido y a pesar de que ya hemos inaugurado este monumento anteriormente pero yo la considero una inauguración incompleta y para mí esta es la verdadera por eso he pedido ayuda a tantas personas yo le agradezco muchísimo a Luis el empuje que tiene y a la asociación del anaquel del pinsapo todas las personas que estáis aquí la mayoría somos socios y es un de verdad un placer contar en la ciudad con asociaciones como esta por tanto mi agradecimiento a Luis por esta actividad y por tantísimas otras que llevan a cabo bueno y por supuesto también muchísimas gracias a las escultoras que con tanta pericia han llevado a cabo un trabajo tan difícil enhorabuena el monumento estaba destrozado le faltaba el carcaj una parte del arco no estaban los bancos bueno como estaba ya no nos acordamos como estaba pero no estaba bien hoy podemos decir que el monumento está preparado para aguantar si Dios quiere unos cuantos años más incluso le hemos incorporado a la glorieta un horario distinto reduciéndolo para limitar el vandalismo si es posible y mantenemos cerrada esa puerta porque si hay menos tránsito de ir y pasar los vándalos tienen menos oportunidades para hacer sus pillerías bueno confiamos en que estas medidas complementarias y la vigilancia que hay en el parque hagan que esto dure más también tengo que agradecerle muchísimo a Luigi y a Alime que estén aquí sabéis que ha habido otros homenajes en el que han venido personas muy comprometidas muy ilustres con la obra de yo he echado siempre en falta a Luigi en estos homenajes porque es probablemente yo creo que no exagero que es la persona más comprometida con Becker que hay en España esto es muy exagerado pero así es Luigi no solamente ha comprometido su tiempo y su talento sino también su propio patrimonio personal para llevar a cabo homenajes a Becker en sitios tan lejanos como el Moncayo o aquí en Sevilla ya digo comprometiendo su propio patrimonio personal lo cual ya son palabras mayores yo tenía muchísimas ganas yo conocí a Luigi y a Anime en el Alamillo ahí hicimos muchísimas actividades y tengo una gran consideración por su talento artístico y por su manera de cantar ellos son sobre todo Luigi artistas muy integrales que también esculpe pinta canta compone es un hombre que lleva la poesía a todas las manifestaciones artísticas conocidas por mi parte solo reiterar el agradecimiento a que este acto sea posible y desear que lo pasemos bien estoy convencido que así será y que nos veamos muchas veces en este monumento leyendo leyendo a Becker gracias me ha ido recatándose en las sombras sellando con un beso su traición los brazos me echó el cuello y por la espalda partió mi sangre fría el corazón partió mi sangre fría el corazón y ella prosigue alegre su camino feliz que sueña impuido y poder porque no fruta sangre de la herida porque el muerto está en pie porque el muerto está en pie te ocupa de vida que me resta y era con gusto los mejores años por saber lo que a otro creí has hablado has hablado has hablado has hablado y de esta vida mortal y de la eterna lo que me toque si me toca por saber por saber lo que a las horas has venido has pensado has pensado has pensado no 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 Con una rima, os voy a hacer una especie de periambro pequeño y tal. Cuando musiqué todas y cada una de las rimas de Gustavo Orfo Becker, esta rima de las golondrinas yo tenía cierta reserva. No por que tenga nada en contra de la rima, muy al contrario. Creo que es la rima más hermosa, la más grande, es el culmen de la obra beckeriana. Pero claro, como con esto de las golondrinas le han salido tantas golondrinas a Becker que solamente las nombra una vez volverán las oscuras golondrinas, pues efectivamente uno ya con esta imagen del poeta tristorro, desvaído, lleno de golondrinas y tristezas, pues claro, como Becker no era así, pues de nuevo fue así. De hecho hay unas palabras preciosas de su sobrina Julia Becker, la hija de su hermano Valeriano, que ya siendo anciana recuerda a su tito poeta, a Gustavo, y él dice mi tito era un sevillano muy alegre. Esas palabras de Julia, de su sobrina, denotan muy claramente el espíritu grácil, aventurero de Becker, donde se va al Moncayo, se va al Moncayo en una tierra inhóspita, donde vende, porque todo hay que hablarlo muy bien, al periódico de Madrid, el contemporáneo y el Correo Universal, vende muy bien su enfermedad, que no es tal, porque quien conozca aquellas tierras sabe perfectamente que un hombre enfermo no puede andar de acá para allá, por eso ando un viernes, en fin, ahí se va netamente a escribir, que es lo que hace, y manda las cartas de mi cerda, que es una belleza. Pero bueno, volviendo a las golondrinas, al final me reservé, como una en la manga, esa última rima, volverán las oscuras golondrinas. La rima más conocida, más llevada, más traída, más maltratada y más bien tratada también. Había un gran descompositor que han tratado esta rima con mucha belleza. Yo siempre denomino esta rima la rima que nadie entendió, y lo digo por la siguiente razón. Becker tiene una alta conciencia del poeta, una altísima conciencia del poeta. Os revito a que reviséis la rima número 5, espíritu sin nombre, indefinible esencia, triunfo en la vida, sin forma de la idea, os invito a que reviséis donde termina el perfume misterioso de que es vaso el poeta. El yo soy, el yo soy, esto, 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 pero el yo soy se refiere siempre al poeta. Claro, ¿qué ocurre en esta rima? Mudo, asorto, de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querramos. Es decir, la potencia del poeta, la sensibilidad del poeta, no es igualable a cualquier otra persona. Y por tanto, es una inclusión maravillosa, amén de la paradoja, volverán, pero no volverán, etc. O sea, vuelve, pero no vuelve. Volverán las caquetas, no vuelven. La bondrina, ¿no? Vamos. Volverán las oscuras golondrinas, el cubal con sus nidos a acordar, y otra vez, con el ala en tus cristales, jugando, ya van a ver. Pero aquellas cuyo vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, de esas, no volverán. Volverán las tupidas madres selvaz de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrigar. Pero aquellas bojadas de rojillo, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas, no volverán, volverán el amor en tus oídos, las alas ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño, tal vez, despejate el mar. Pero un muro, azor, toy de no pillas, como si adora, a Dios sante su altar, como yo, a ti te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, No, 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 así no te queda, así no te queda. Así no te queda, no, no, así no te queda. Muchísimas gracias, un placer estar aquí y nada, que haya más un bebé como esta. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la hazaña del monumento se restauren? Algunas palabras. Sí, bueno, yo soy Cristina y ella es Pilar, somos dos entesos diferentes y a mí me tocó la primera fase que era ampliar el monumento y restaurarlo. Bueno, para ser breve tendría que decir que para mí es una de las obras más difíciles que he tenido entre manos, porque era un reto ampliarlo, que quedara bien y que además con los medios que teníamos. Entonces me siento muy orgullosa de mi equipo, de haber conseguido que esto quedara como pretendíamos que quedara y bueno, y muy orgullosa de haber restaurado este monumento. O sea, recuerdo con bastante preocupación cuando tuvimos que levantar todo el monumento, desflazarlo y volverlo otra vez a colocar para ampliarlo. Y bueno, solo decir que lo hemos hecho con muchísimo cariño, muchísimo amor, respeto y que bueno, estamos muy contentos de haber participado en esta restauración. Yo tuve la suerte de poder hacer la segunda fase, que consistía en reponer los elementos desaparecidos de la glorieta. Para poder hacerlo, lo primero que hicimos fue un estudio histórico que nos hizo que hallásemos los planos de Aníbal González, donde venían distribuidos, como iban los bancos, y venían exactamente como era el alzado y la planta de ellos. Así que lo que hemos hecho ha sido copias exactas de los que habían originalmente. Y nada, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido un trabajo interdisciplinar, porque han tenido que trabajar historiadores, canteros, fundidores y restauradores, evidentemente. Y nada, ha sido... ¿No te han dado los secretos que ha encontrado? ¿Qué secretos? ¿Los secretos los ha encontrado Cristina? Los secretos los encontramos nosotros cuando levantamos el busto de Becker para moverlo y poder ampliar el monumento. Y allí nos encontramos una cajita, una cajita con una serie, con unas monedas de la época y unos documentos firmados de la gente que había participado en la restauración y en la ejecución, el anterior. Y después, posteriormente, había otro papelito de la restauración de 1990, me parece. Y nosotros también dejamos una documentación con unos euros, poniendo también nuestra mano. O sea, que quien venga, cuando se va, encontrará tres momentos del momento de la ejecución histórica, de la primera restauración y de la nuestra. O sea, que es un poco... Aparte, nos encontramos un montón de cenizas, documentos, cosas que fuimos viendo como este monumento, es un monumento súper vivo, ¿no? Volvimos, por supuesto, a dejarlo todo en donde lo habíamos encontrado, ¿no? Y, bueno, es un poco el detalle, la sorpresa, cuando levantamos el busto y vimos la caja con la documentación. Era como un tesoro, ¿no? Que llamamos... ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Y, bueno, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería completar los comentarios de Pilar y de Cristina diciendo que el espacio en el que estamos también por parte de los equipos del ayuntamiento, de medios propios, nuestros jardineros y nuestras personas de mantenimiento, han hecho un trabajo sutil pero muy eficaz, no poniendo, porque lo que se ha puesto lo han puesto ellas, ellos han quitado y han puesto algunas cosas. Se han quitado, si os acordáis, todos los bancos metálicos que había, papeleras, en fin, un poquito de caspa, ¿no?, que había aquí acumulada por tanto tiempo y creo que el espacio agradece que se haya retirado todo eso que es accesorio, que no era parte de la glorieta, ¿no? También han plantado todo el seto este perimetral de Vox que hay en la glorieta, bueno, y ellos mantienen las flores del monumento que tanto lo realzan y cuidan del árbol, ¿no? Creo que la glorieta no solamente es la intervención inicial, que lógicamente es determinante, ¿no?, sino también un mantenimiento esmerado, ¿no?, limpiar el monumento con agua y jabón, barrerlo y todo eso es lo que hace nuestro personal, algunos de los cuales están aquí, el mismo Luis o Juan, a los cuales les agradezco en nombre de los demás su trabajo cotidiano. Gracias. En fin, con nosotros se encuentran las dos personas, artífices de que hoy estemos aquí y de que esto se haya conseguido, porque a través de sus manos podemos disfrutar de este maravilloso monumento, que creo que ha sido un trabajo, bueno, yo os he visto. Tengo trocitos de las piedras que se tuvieron que quitar, porque el monumento se ensanchó y tiene un lado más, ¿verdad, Cristina? Sí, efectivamente. En del redón palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborosada, oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. La verdad es que hablar de Becker es la elegancia del verso en un parque como el de Sevilla. Sevilla es un suspiro, es una forma de entender en la ciudad, y ellos, tanto Gustavo como Adolfo, tuvieron la suerte de nacer aquí para entender lo que aquí pasa. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé lo que te diera, por un beso. Dos rodas, lenguas de fuego, con un mismo tronco enlazada, se aproximan y al besarse forman una sola llama, dos dotas que en la uva un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosos abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que a romperse coronan con un pelacho de plata dos. Dos girones de vapor que en un lago se levantan a juntarse allá en el cielo, forman una nube blanca, dos ideas. Un par de ellas brotan, dos besos que un mismo estallan y dos ecos que se confunden, eso, eso son nuestras almas. Te vi un punto y flotando entre mis ojos la imagen de tus ojos se quedó como la mancha oscura horlada en fuego que flota y ciega, si se mira al sol. A donde quiera que la vista clavo, torno a ver tus pupilas llamear. Mas no te encuentro a ti, que es tu mirada, unos ojos, los tuyos, nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, desasidos fantásticos lucir. Cuando duermo los siento que se ciernen, deparen para abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos en la noche, llevan al caminante parecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero donde a mí arrastran, no lo sé. Se preparan ahora Conchín y Florio. Hoy bajo la impresionante figura del techo que tenemos aquí detrás, solamente después de lo que han dicho mis antecesores, lo único que me queda es agradecer, porque hoy es un día tres veces grande para Sevilla. Hoy recuperamos una plaza que ya casi, casi, casi se daba porque se iba a quedar, tal como ha dicho bien Adolfo, falta de estética, sin poesía, sin corazón, y se han podido recuperar los elementos básicos que faltaban. En segundo lugar, es un día grande para el parque, para recuperar esta gran gloria, para los sevillanos, y para mí en particular para los jardineros, que después de 35 años también hemos puesto un poquito de mantenimiento. Y hablar de Becker, después de lo que habéis contado, prácticamente es que yo no me atrevería. Solamente quiero dedicaros a todas las personas y agradecer sobre todo a nuestro presidente, la gran organización que ha hecho, y agradecerle a nuestro amigo Carlos Valera, que va a poner estas palabras en difusión por toda Sevilla y por toda España, dedicar la poesía número 42, que espero que os guste. Habla de una mala noticia, no la cuenta, pero la explica muy bien, y al final uno puede comprender siendo Becker que la noticia es de mal de amor. Así que, con vosotros, la rima 42, dice así. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro, y en un instante, la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche, y herida, y en el ase me quedó el alma. Entonces comprendí por qué se llora, y entonces comprendí por qué se mata. Pasé la nube de dolor con pena. Logré balbucear algunas palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un cielo amigo. Me hizo un gran favor, y le di las gracias. Gracias, Pedro. Bueno, pues, creo que hay algunas personas más que quieren leer algo, o no. Pepe, ¿tú traes algo preparado? Yo te he visto, hay una hoja. ¿Que no te atreves o qué? Ya la han dicho. Ya la han dicho. Pues aquí hay un libro entero para poder leer. Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Nos van a deleitar de nuevo Alime y Luigi, con una última canción. Y yo quiero, eso, agradeceros a todos los que estáis aquí, el esfuerzo que se hace de un sábado por la mañana. Y que, bueno, la mañana está preciosa, el parque está estupendo, la primavera está empezando antes de tiempo, las plantas están locas, y como están locas las plantas por los jardineros, estamos igual. Locos perdidos. Muchas gracias. Cuando quieras. Unas flores Para el hermano amado De colores Para el pintor De cantor De aldeanos Laborando Laborando De altas torres Y de pájaros A la sombra Del poeta hermano Hasta el nicho Hasta el nicho Ojitos de la mano Las cantanas Voltejando Y semillas Y semillas Y semillas Olvidando Olvidando Las aceras Se pueblan de la espera Ya regresa Ya regresa El que tan grande pueda Ya regresa El que tan grande pueda Y semillas De su Y semillas Y semillas Y semillas Sin apenas luz, bajo la luna Niño del balcón, pinta la luna Ella te amará como mi luna Y tu hermano, tan bello en tu retrato Una mano, en el aire pintando Otro aquel, que eras tú Otro aquel, que eras tú Oh poeta, de tan grande paleta Ni siquiera, la muerte te pusiera Un clave, solitario Y sevilla, olvidando Niño del balcón, porque dibujas Sin apenas tú, bajo la luna Niño del balcón, pinta la luna Ella te amará como ninguna Un clave, solitario Ya descubrí hasta el final Si no, no era sorpresa Alime, queremos que le ponga este ramo a nuestro querido Becker Gracias Gracias Qué bonito Déjame la vuelta Dale la vuelta Ahí, ahí Claro, tiene que estar ahí El ramo que se dé al ramo Cogerlo de nuevo Bravo, porque tiene una pose muy cálida, muy cercana Y que llegará, creo, al alma de todos vosotros Igual que va a llegar al alma de nuestro poeta Becker Encantadísimo de volver a estar aquí en este espacio tan nuestro Tan sevillano La historia del monumento es una historia compleja, difícil Porque efectivamente todo lo que he hecho Cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo Que me obligan a mí que cuando decidí hacer un monumento a Becker en el Moncayo Y leía toda la historia de este monumento Me sentía absolutamente reflejado Nadie ponía nada, nadie ayudaba en nada Y efectivamente los hermanos Quintero tuvieron que donar su dinero Para hacer este monumento Con Gabalera, el escultor tú también Que hacélo grandimidamente Y así nos va históricamente Pero bueno, aquí está y vamos a ver Allá estábamos en el Panteón de Sevillanos Ilustres Ese lugar tan precioso donde se guardan los restos de Badaliano y de Gustavo López Omequez Y es emocionante ver así, casi a pie de suelo ese nicho Y pensar que allí están esas dos figuras hermosas, entrañables Porque tuvieron una relación de amor increíble Tanto Badaliano por Gustavo como Gustavo por Badaliano Y sin embargo, el tiempo ha ido borrando paulatinamente la fuerza de la figura de Badaliano Omequez Badaliano Omequez fue la otra cara de la moneda de lo que es Gustavo Omequez No se podría entender ni la poética Ni lo que ha llegado a ser Gustavo Omequez Si no fuera por la figura de su hermano Badaliano Badaliano era el norte y la guía de Gustavo Era su punto de apoyo Era su referente Era con quien podía realmente compartir todo Hablar de todo Proyectarlo todo Y no pasaba nada por el filtro de Badaliano Que no hubiera sido consensuado por Gustavo y viceversa Por tanto, me gustaría hacer esta mañana un poco de recuerdo a la figura de Badaliano Cuando en el año 1913 se trasladaban por fin los restos de los hermanos Becker Desde el cementerio de Madrid, desde San Lorenzo A lo que hoy es el Panteón de Silviano e Iruste Pasando por el Puente de Triana venían los dos féretros El féretro de Gustavo Omequez venía de flores hasta arriba El féretro de Badaliano venía prácticamente desnudo, sin una flor siquiera Un intelectual de la época, Rodríguez Marín, se acercó al féretro de Gustavo Omequez Y arrancó un claver y lo puso en el féretro de Badaliano Hace muy poquito hicimos el último homenaje dedicado en el martes de Veruela a los hermanos Becker Los 150 años de aniversario de la estancia de los hermanos Becker en el monasterio de Veruela En aquellas celdas monacales Y por fin se pudo hablar de Badaliano Por fin se pudo hablar de los dos hermanos y cantar a los dos hermanos Vamos a contar, a cantaros Una historia preciosa sobre Valeriano Que nos la narra Becker Porque cuando precisamente Valeriano muere tres meses antes de que no haga Gustavo Omequez Gustavo traza una semblanza de su hermano y nos cuenta de una extra extra maravillosa Una de ellas era el poder al niño en la calle Condo de Baramba Valeriano era irse a la cama, se salía de ella y se iba al balcón a dibujar Gustavo le hacía preguntas muy interesantes ¿Tanto te gusta pintar? ¿Por cuánto dejarías tú de pintar? Valeriano le contestaba Yo no dejaría de pintar ni por todo el oro del mundo Pero pintaba bajo esa luz de la luna Así que, niños del balcón, ¿por qué dibujarlos? No sea menos en que nos enteremos de cosas tan interesantes como las que nos han contado nuestras restauradoras O como las que nos ha contado Luigi También me gustaría que como homenaje a Becker Pues a algunos de nosotros le dedicásemos algunos de sus poemas No veo a Adolfo Fernández, no lo veo por aquí donde está Adolfo, pues acompáñame porque tú vas a ser el primer día Muchas gracias Luis Quería que me acompañara Pepe y Luigi, por ejemplo Pero solamente porque he elegido un texto, no un poema Yo no sé leer un poema, desgraciadamente Pero tiene mucho interés Es un fragmento de la carta tercera de Becker Que es magnífica Por muchísimas cuestiones que yo no puedo comentar ahora Bueno, esa carta fue la que inspiró a Luigi A Pepe también Pero sobre todo a Luigi Para dar cumplimiento a un deseo que Becker manifiesta en su carta tercera Sobre el cual hubo varias intenciones De llevarlo a cabo Y nunca se llevó a cabo Pero Luigi, con su fuerza, es una fuerza mansa No es una fuerza agresiva Es como la marea Es eterna Y así erosiona, pues todos los imposibles que la realidad nos va imponiendo Sobre la base de esta carta Él, con Pepe, fraguaron un monumento que hoy está en el Parque del Alameño Que yo dirigí tanto tiempo Y le voy a dar lectura Es un fragmento bastante conocido Pero, bueno, a mí me inspira muchísimo Tanto este fragmento como el de la carta Dice así Dice el fragmento En Sevilla Y en la margen del Guadalquivir Que conduce al convento de San Jerónimo Hay cerca del agua Una especie de remanso Que fertiliza un valle en miniatura Formado por el corte natural de la ribera Que en aquel lugar es bien alta Y tiene un rápido declive Dos o tres álamos blancos Corpulentos y frondosos Entretejiendo sus copas Defienden aquel sitio de los rayos del sol Que rara vez logra deslizarse entre las ramas Cuyas hojas producen un ruido manso y agradable Cuando el viento las agita Y las hace parecer ya plateadas Ya verdes Según del lado que las empuja Un sauce baña sus raíces En la corriente del río Hacia el que se inclina Como agobiado de un peso invisible Y a su alrededor crecen multitud de juncos Y de esos lirios amarillos Y grandes que nacen espontáneos Al borde de los arroyos y las fuentes Hay un fragmento que no voy a leer Y después continúa Becker diciendo Yo soñaba entonces Una vida independiente y dichosa Semejante a la del pájaro Que nace para cantar Y Dios le procura de comer Soñaba esa vida tranquila del poeta Que irradia Con suave luz de una en otra generación Soñaba que la vida que me vio nacer Se enorgulleciese con mi nombre Añadiéndole al brillante catálogo De sus ilustres hijos Y cuando la muerte pusiera Un término a mi existencia Me colocasen para dormir El sueño de oro de la inmortalidad A la orilla del Betis Al que yo había cantado En odas magníficas Y en aquel mismo punto A donde iba tantas veces a oír El suave murmullo de sus ondas Una piedra blanca con una cruz Y mi nombre serían Todo el monumento Pues ese monumento existe Está en el Alamillo Y es obra de Luis De Luigi Y yo creo que también Aparte del homenaje A Becker Como decía al principio También hay un pequeño homenaje A Luigi Muchas gracias Y la gente que te ayuda Bueno, estoy muy orgulloso De haber ayudado A un amigo Y además Hacer una cosa Que tanto me gustaba Que era Un monumento a Becker Porque Soy medio poeta Soy Medio escultor Soy medio restaurador Soy medio egoísta Pero vamos Todavía no ha muerto Todavía no ha muerto Quiero Quiero decir Que cuando muera Es cuando hay Cumprimentado Todas esas carreras Que he corrido Porque hasta que uno no se muere No termina de aprender Pero en fin Que estoy muy contento De estar aquí Y de que se hagan cosas A Becker Cometimos un fallo Que ya No he hablado con él Cometimos un gran fallo El mismo Que cometieron Los que trajeron Los restos No se acordaron Nada más Que de Gustavo No de Valeriano Y nosotros también También lo olvidamos Valeriano Cuando hicimos el monumento Solamente resta En la cruz Gustavo Adolfo Becker De Valeriano No pone nada Con el tiempo Y si puedo Iré a ponerle el nombre A la cruz Gracias 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 Bueno Crevemente Y cuesta trabajo Porque todo es tan complejo Todo es tan denso Y cuesta mucho trabajo Reducir toda La marabunta De acontecimientos Efectivamente Yo soñé con esa cruz Realizar esa cruz La cruz áurea Además Esta es la medida Áurea pitagórica Becker era un gran Conocedor profundo Además de la simbología Y de todo lo esotérico Relacionado con la filosofía Pitagórica No en vano Fue un gran Neoplatónico Sin duda Ninguno Decir de Pepe Que aparte de esa mitad De todo lo que él dice Que no es cierta Es un hombre muy total Es un hombre muy capacitado Y sobre todo Es un excelente hombre Es una excelente persona Y entonces Echó una mano enorme En la construcción De lo que fue La cruz blanca De Depe Echó una mano Porque se plantó Con su mujer Con Raulona Con Dios Se plantaron en Almería En Macaer Para efectivamente Llevar la maqueta Que se había hecho Para que nos pudieran pasar A la medida total El pobre estuvo implicado Desde el principio A fin Hablando con marmoristas Moviéndose E incluso el día Que colocamos la cruz allí Me acuerdo de verlo agachado Metiendo sus puñas De madera O sea Yo temblando Porque digo Como le cojan Los dedos debajo Está terrible Estaba preocupadísimo Pero en fin La cruz quedó Por fin puesta Tengo que corregir Un poco Con buena fe A Pepe La cruz que está colocada Si habla de Valeriano Porque es una cruz Que está construida Como decía antes En sección áurea Pero es una sección áurea Que se va degradando Desde el punto más alto A más bajo Es una especie de pendiente Entonces Cuando vayáis al Parque de Alamello Y os pongáis justamente Detrás De la cruz Veréis que hay Simbólicamente Otra cruz Que nace sola Espontánea Y es justamente Con una sombra La de Valeriano Que pende siempre Sobre la figura De Gustavo Gustavo con el tiempo Evidente Se ha Literalmente Comido a su hermano Se lo ha devorado No era intención Por supuesto De Gustavo Pero en la época Que los dos vivieron Seguramente Valeriano Era mucho más importante Mucho más conocido Mucho más Hombre público Y Gustavo Pues de alguna manera Era el otro El otro hermano Hoy día no es así Y como Me gustaría Solamente Controlar una cosa Que es importantísima Cuando empezamos A colocar la cruz Empezamos a hablar Adolfo y yo Adolfo Muy tenaz Esa cosa Muy puntual No descuida Un detalle Yo soy pasional Yo me acelero a veces Y yo sabía que tenía que estar La cruz justamente Enfrente De lo que es el monasterio La rueda del monasterio De San Jerónimo Él no la puso enfrente La colocó La colocó Justamente Vamos Ni a caña Quizás O se sirve Enfrente No hay enfrente Así Y se quedó Perfectamente colocada Yo incluso Tenía hasta la duda De si la cruz Deberíamos ponerla Más cerca del agua Por aquello De que cuando Véquer habla En la carta tercera Las crecidas del río Sepultaran en la cruz Con sus aguas Las nallas De las hondinas Dejaron sus huellas En el barro Todo aquello Que nos cuentan Tan maravillosamente En la carta tercera Donde la escriba Además en el Moncayo A pie del cementerio En el cementerio Chicos de Trasmón Pero unifica Sus sueños de gloria Sevillanos Su muerte Sevillana Con la febrera Estancia en la ciudad La carta Es el monumento Del siglo XIX Es el monumento Dicho por lo que Bueno La cuestión es Maravilla de las maravillas Porque el azar Parece que no existe Todo tiene su secreto Y su hilo Tiempo después Recapitulo y veo Que donde hemos colocado La cruz Hay un dibujo De Cabral Bejarano Que fue profesor Amigo de su padre Profesor de Gustavo Alfa Béquer De pintura y dibujo De un dibujo Y pintura Y resulta que Pinta un cuadro Que se llama El sueño del poeta Y pinta Metafóricamente A Gustavo Alfa Béquer Justamente en el punto Donde hemos colocado Azarosamente Si eso existe La cruz de Béquer Entonces el retrato Del poeta Que está así sentado Debajo de Una especie de sauce Con la mano aquí Cerca de la barba Está justamente En el mismo lugar Que este hombre y yo Estando huerto Digamos Es un milagro Así que Nada más Muchas gracias Bien pues Nada Muchísimas gracias Por vuestros decimonios Y por tu lectura Y yo voy a leer Si lo encuentro Pues un poema De Béquer Creo que era el segundo azul Es la rima 59 Yo sé cuál el objeto De tus suspiros es Yo conozco La causa De tu dulce Secreta La ambidez ¿Te ríes? Algún día Sabrás Niña ¿Por qué? ¿Tú acaso Lo sospechas? Y yo Lo sé Yo sé Cuando tú sueñas Y lo que en sueños ves Como en un libro Puedo Lo que callas En tu frente ver ¿Te ríes? Algún día Sabrás Niña ¿Por qué? ¿Tú acaso Lo sospechas? Y yo Lo sé Yo sé Por qué sonríes Y lloras a la vez Yo penetro En los senos Misteriosos De tu alma Mujer ¿Te ríes? Algún día Sabrás Niña ¿Por qué? Mientras tú Sientes mucho Y nada Sabes Yo No siento ya Todo lo sé Gracias Bien Voy a llamar de nuevo A Alimea Y a Luigi Para que nos Nos canten otra vez Muchas gracias Empecé un proyecto Con mucho cuidado Y con mucho miedo Además Porque Yo Toda la vida He estado haciendo Canciones de autor Canciones de canta Los que llaman cantautores A pesar de que yo siempre He defendido un poco Esa expresión de cantautores Porque a mí No me tocó el tiempo De los cantautores Vino un poquito después Y entonces siempre El término cantautor Nos relacionaba Con una determinada forma De reivindicación De cosas Con política y tal Y yo que soy Menos político Y más rebelde que nadie Es decir He tenido siempre Me bien independiente La tengo independiente Defiendo la verdad Allá donde esté Pero nunca he formado Parte de ningún Movimiento político Porque creo que Debemos ser libres Profundamente Yo defendía más La palabra De cantor poeta De cantor poeta ¿No? Pero llegó un momento Que efectivamente Como decía Empecé a acercarme A la obra de Becker Con mucho cuidado Con mucha En fin Mucha mesura Y la obra de Becker Para bien Me fue Deborando Fui conociendo lugares Viajes Personas Sitios que todavía existen En ruina Parece mentira Que esta España Sea así Y que efectivamente Pues casi Hayamos perdido La casa natal De Becker Que son apartamentos Que un tiempo Estuvo en ruina Cuando llego al conservatorio Y aquello era Un sitio Donde la gente Tiraba ya Incluso Hasta las basuras Se llegó a bajar La placa De Becker De la pared Ya argumentaron Que no había seguridad Que hubieran nacido allí En fin Todo tipo de trucos Y de barbaridades Para al final Algunos intelectuales Defendieron la historia Incluido Por lo que yo sé El grupo Gallo de Vidrio Está aquí Miguel Ángel Villar Que hoy creo que es su director Para reivindicar Que aquello Al menos se pudiera Consevar la fachada Con volver a colocar La placa natal En fin Y estas cosas Y luego pues claro Hay una espina En Sevilla Grandísima Que yo también Empecé a Humildemente Perdonarme Si a veces peco De exceso Pero Yo soy un martillo pilón Yo no es que Era nada Yo ojalá Cuando llegué al Moncayo Ojalá hubiera habido Un monumento allí A Becker puesto Porque allí no había Yo que hacerlo yo Ni dejarme el alma En el asunto Pero tenemos aquí La venta de los gatos Que es una barbaridad Que esto hay que defenderlo Tranquilamente Pausadamente Pero sin dejar Un solo día De protestar Porque yo ya lo he intentado Y lo seguiré intentando Y el ayuntamiento Cuando nos pasó el informe Nos dijo Que es que no tenía Interés histórico-artístico Pues si mire usted Si de las dos leyendas Que escribe Becker En Sevilla Que son Maese Pérez El organista Y la venta de los gatos Y la venta de los gatos Que está donde Todos sabemos Y la de la Macarena Para allá Antiguamente eran huertos Y eran Sí de los campesinos Pues mire usted Si eso no tiene Interés histórico-artístico Que es lo que lo tiene Ya sabemos Que es un pentorrio Un pentorrio Que está desde el 17 Ahí Y que eso guarda una memoria Para los sevillanos Con la placa Que se pusieron Que se puso Allá por los años 24-25 Un grupo de intelectores sevillanos Y corrobamos allí Y está hasta la placa Tapada con cemento En fin Estas cosas Igual que ve que es muy hermoso Que es muy hermoso Y hay que reivindicarlo Y hay que hablar de él También hay que decir Las cosas que son un poco más complejas Bueno Dicho esto Y lo dejo ahí Vamos a cantaros Tres rimas encadenadas Porque Ese ángel tan precioso Que lo hemos visto Destrozado El calcara Granijado Hasta el cupido Alguna vez Lo hemos encontrado aquí Cabeza abajo En el suelo Está Esa escultura basada En esta rica Cuando dice Me ha herido Regatándose en las sombras Sellando Con un beso Su traición Los brazos Me llor cuello Y por la espada Partióme a sangre fría Del corazón Y ella prosigue Alegre su camino Feliz Resueña Impávida Y por qué Porque no brota sangre De la herida Porque el muerto Está en pie Ese ángel Está claramente Relacionado Con esta rima Me ha herido Regatándose en las sombras Hay una rima Que continúa Que la La conciencia Clara La pre Clara Conciencia De Becker En su breve vida Él sabe que va a morir pronto Y nos dice esto Pero poco de vida Que me resta Diera con gusto Los mejores años Por saber lo que otros De mí has hablado Y de esta vida mortal Y de la eterna Lo que me toque Si me toca algo Por saber lo que a solas De mí Has pensado Y aquí hay una tercera La dejaremos para después Creo Y os contaré Después la historia Vamos a hacer dos Y luego cantamos Somos hombres Voy a llamar A las personas Que van a participar En la lectura De poemas Voy a llamar Primero a Vicente A nuestro amigo Vicente Fonseca Un gran colaborador De la Nague Miembro de nuestra Junta directiva Y bueno Director de teatro Etcétera 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 Que no voy a meterme aquí Venga con nosotros Y un aplauso para él Porque está Muy delicada Y ha venido Con mucho esfuerzo Muchas gracias Por estar aquí Esto te lo bajo yo Ahí va Ahí llega Salud Muy buenas Parece que Que todos debemos Comentar algo Y yo mi comentario Es que yo no conocía A Becker No había leído A Becker Y fue después De mucho tiempo Pensaba Por cosas Que me decían Que era un poeta De mujeres Y miren Ustedes Un día leí Una biografía De Becker Y leí sus poemas Pude contextualizar Esas rimas Con su vida Y como dice Luigi Te engancha Te come Te lleva Con él Y también decirles Que la poesía Está en ustedes Alrededor de ustedes Muy cerca Y así Nos lo cuenta Becker Mientras se sienta Que se ríe El alma Sin que los labios Rían Mientras se llore Sin que el llanto Acuda a nublar La popida Mientras el corazón Y la cabeza Batallando prosigan Mientras haya Esperanza Y recuerdos Habrá poesía Mientras Mientras haya Unos ojos Que reflejan Los ojos Que los miran Mientras Responda el labio Suspirando Al labio Que suspira Mientras Sentirse Pueda En un beso Dos almas Confundidas Mientras Exista Una mujer Hermosa Habrá poesía Bravo Muchas gracias Vicente Bien Voy a llamar a Mariché Para que Vaya dando paso A cada una De las personas Que van a intervenir En las lecturas Vale Mariché Muchas gracias Ahora va Inés Y luego que se vaya Preparando Carlos Vale Gustavo Adolfo Becker Tuvo una gran influencia Del romanticismo alemán Y bueno Pues sobre todo Sobre un poeta Heinrich Heine Yo he encontrado Soy bilingüe Y he encontrado He encontrado Una edición En alemán De jardines extranjeros Aus den Fremdungärten Es una edición De Alexander Dunkel Verlag Así que os voy a leer Una rima Que está presentada Justamente Aquí en la glorieta Que es el amor Ilusionado El amor poseído Y el amor perdido Así que os voy a leer La rima 10 En la luz de la luz De luft Unesíctbare Atome Zittern Im weiten Kreis Entzünden Sich Und sprühen Der Himmel wandelt sich in goldenen Strahlen Die Erde schauert auf, in Lust erglühend Bogen von Harmonien hör ich fluten Den Laut von Küssen und den Schlag von Flügen Die Lieder schließen sich Was soll das alles? Die Liebe geht vorüber Applaus Die Lieder schließen sich 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 Die Lieder schließen sich